¿Qué fue eso? ¡Mejor me escondo! ¡Mejor me escondo! ¡Mi bote! ¡Oh, sí! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué? ¿No sabes que podías haberte matado? ¡Mi bote está hecho trizas gracias a ti! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Arrudina, no! ¡No puedo evitarlo! ¡Creo, creo que tengo fiebre! ¡Sólo aguanta la respiración! ¡Oh, no! ¡Ahí va! ¿Quién está ahí? ¡Wenge! ¡Oh, no! ¡Ya le digo! ¡Wenge! ¡Ah! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Wenge mío! ¿Qué saludo! ¡Ah! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Soy Stanley! ¡Wenge! ¡Soy un duende! ¡Y es un buen duende! ¡Duende, duende! ¡ уверínny tú! Mantos, no puedes ser un duende porque no existen cosas como los duendes. Flores que hablan. Esto está raro, Rosy. Mejor nos vamos a casa. ¿Cómo que se van? Piensa llevarte a Rosy lejos de aquí. Ya entendiste ser espacial. No, 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 no se vayan, por favor. Suéltame, déjame ir. No me puedes, señor. No, cuéntame, déjame que me sueltes. Oh, no, mira lo que hiciste. Oh, cielos, Rosy, no, no llores, por favor. No soporto verte llorar. Oh, Rosy, por favor, ¿qué puedo hacer para que dejes de llorar? Botella. ¿Botella? Sí. ¿Botella? ¿Qué es botella? No, 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 no